Dice que lo nuestro se acabó, pero no quiere estar sola Que ella en su mente me borró, pero me llama cuando toma Ella ya no cree ni al amor, se canso de ser la que llora Dice que lo nuestro se acabó, pero no quiere estar sola Dice que lo nuestro se acabó, pero no quiere estar sola Que ella en su mente me borró, pero me llama cuando toma Ella ya no cree ni al amor, se canso de ser la que llora Dice que lo nuestro se acabó, pero no quiere estar sola Te hace la difícil de eso, yo lo sé Baby, la cadena yo ya me quité Abusa ahora, lo hacemos y tú lo adoras Y es que se pasan las horas y más o te mojas Tú necesitas tenerme, grítalo ahora Vuelvete loca, vino pero ella se viene Y no puedo pensar que te llevo a perder, que no quiere saber, que no hay día pa' vernos Que si lo sabes, ahora pasamos bien, ahora llega el viernes y no vamos a tenernos Dice que lo nuestro se acabó, pero no quiere estar sola Que ella en su mente me borró, pero me llama cuando toma Ella ya no cree ni al amor, se canso de ser la que llora Dice que lo nuestro se acabó, pero no quiere estar sola Como yo ninguno de esos te das cuenta Viste este desecho en la C90 Con este flucito que te gusta, mamá Sabes que de otro no se va a enamorar Mami, toda la noche yo voy a besarte Quiero en la cama la gana quitarte Me imagino haciéndote mía ¿Será que me hiciste brujería? Mami, dame una llamada Cuando me extrañe si te sientas sola Me hace falta tu mirada Y tu sonrisa encantadora Dice que lo nuestro se acabó, pero no quiere estar sola Que ella en su mente me borró, pero me llama cuando toma Ella ya no cree ni al amor, se canso de ser la que llora Dice que lo nuestro se acabó, pero no quiere estar sola Music Inspiration, baby Gabriel Alejandro Ay, Dias, friends Yeah, yeah, yeah No sé que al futuro, baby No sé que al futuro, baby Gracias.